El tabardillo es la nueva novela de Maxe Zucce. Maxe, ¿cómo surge la idea de esta novela El Tabardillo? Realmente la novela El Tabardillo surge de haberla escuchado en una conversación con campesinos en un peonaje. Y escuché esto de un relato, un sueño, en el que le corrió a un lugar allí. Y a raíz de eso, bueno, esto había quedado impregnado en la mente de antaño, como es que se había escuchado cuando era muchacho. Entonces, ya en el tiempo que ha pasado cuando me pongo a escribir, esto surge la idea de escribir, en base a ese relato, ese sueño, algo al respecto del abuso que se cometen de los que cometen campesinos con sus esposas, porque son bastante machistas. Entonces, el nombre El Tabardillo no había surgido ahí. Esto ha pasado mucho tiempo, le he tenido inclusive casi toda hecha la novela, y no he encontrado un nombre adecuado para la novela. Estaba sin nombre, se tenía anónimo, creo que ya. Entonces, ya en el relato, revisando bien el tema, las temáticas que se pudieron desarrollar, y encontrando, dijo que el tema apropiado, el motivo de todo, era el tabardillo. ¿Qué significa tabardillo? Tabardillo es una enfermedad que es producida por efectos de la insolación y la cólera. Es una enfermedad, tanto psicológica como biológica, que tiene repercusiones fatales. Es mortal, no es nada mortal. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer la novela? Estamos hablando de años. En años, por medio de tres años, entre revisarlo y hacerlo, aunque a pesar de que un año estuvo todo avanzado, listo, y se me borró gran parte del material avanzado de todo un año, casi de trabajo. Se me borró todas las correciones que había hecho en la computadora, y tuve que rehacerla, retrasar un año más de trabajo. ¿Cuál es la idea central que mueve toda la novela? ¿Podría darnos un panorama general? La idea central es el machismo, dentro de ellos el maltrato, y más que todo provee a un atirbo de insurgencia de parte de la mujer por la búsqueda de la igualdad, de trato y responsabilidades. Digamos, geográficamente la novela está ubicada en la parte andina, en la parte de la sierra. ¿Cuál es más o menos la ubicación geográfica de la novela? La ubicación geográfica es la provincia de Santa Cruz. Están aquí, algunos al nombre, hablando de escenarios, hay caseríos que están descritos geográficamente como es, pero el nombre aparece con otra terminología. El escenario se llama Ver de Tostén, es el escenario del lugar. Una palabra compuesta de dos lugares. ¿Y cuánto de real y cuánto de ficción podemos encontrar en la novela? Un 70% de real y un 30% de ficción. ¿Podríamos decir que los personajes que se mencionan en las novelas existen en la vida real? Claro, existen en la vida real. ¿Están con los nombres caracterizados? Muchos de ellos están con los nombres caracterizados. ¿Ha habido alguna respuesta negativa o por el contrario, un agradecimiento por parte de los personajes? Algunos que se han informado del tema, están enterados, están agradecidos. Porque en la primera novela, en la novela anterior también, consideré algunos personajes, en los tres consejos, y los personajes que han visto los vídeos ahí, con sus nombres, su apellido, de repente, me han agradecido por ser considerados hoy. O sea, esta novela da luz después de un periodo de incubación de tres años. Pero ¿hace qué tiempo que se terminó de ser la novela? En el 2008. Ah, está fresca, es la última reciente. En el 2008 se terminó de cero. A pesar de que perdió con las correcciones que todavía se han hecho hasta julio del 2009. En octubre del 2009 ya se publicó. ¿Hay un manejo consciente de las técnicas narrativas en la novela? Al menos se viene haciendo un trabajo consciente. En la diferencia de la primera que se publicó, El diálogo de los infelices, fue una narración así, prácticamente al azar, sin considerar técnicas narrativas. Pero, otro consejo, si el tabardillo ya eso, se ha hecho un trabajo consciente de la técnica narrativa. Si quisiéramos un poco ponerle el promedio en horas, ¿cómo Maxesuc se construye la novela? ¿A partir de una estructura inicial, capítulo por capítulo, se tiene ya una idea desde un inicio, cómo va a terminar? ¿Cuál es el secreto en sí de la novela de Tabardillo? En Tabardillo, en las anteriores tampoco, también, esto, busco el tema, o voy a verlo calzado el tema, voy asociando episodios, episodios que vienen a la mente, y aún no sé a veces cómo va a terminar, o sea, el subconsciente me lleva hasta, no sé dónde parar. O sea, es imprevisible el final, uno no construye desde un inicio. No, no, bueno, yo no lo construyo desde el final, va, va solo, ya, cuando ya lo voy llegando por ahí, veo que por ahí debo quedar, ¿no? Claro. Porque esto hay, veo que es posible hacer una segunda parte, de Tabardillo. O sea, se tiene pensado para una segunda parte. Ha quedado aspectos que se puede considerar una segunda parte. ¿Y cuántas horas escribe Max Succe, en promedio, diario, para poder tener una idea? No, esto, hay veces, semanas, dos horas, una hora, hay semanas que no, por el resto de los bores que me dedico, no hago nada, y, o sea, no, no estoy constantemente dedicado a narrar, por otras ocupaciones que tengo que no, que me impiden hacer un, porque no es un trabajo. Pero podríamos decir que, eh, narrar una novela, estructurar una novela, demanda cierto, eh, cierta, cierta, digamos, metodología, o cierta, eh, planificación de un tiempo, ¿no? O sea, podríamos decir que hay, hay, hay que ser meticuloso, ir corrigiendo, porque hay una primera etapa de un borrador general, ¿no? Sí, la primera, como digo bien, la primera etapa, para mí, me sale, una vez que tengo organizado el tema, muchos episodios en mente, la socio rápido, la que, como es el caso, que no me dedico exclusivamente al,